Hola amigos, bienvenidos a su programa La Medicina Sin Mentiras. En esta ocasión les voy a hablar acerca de algunos cuidados que hay que tener en el embarazo. Son cuidados muy especiales y muy importantes desde mi punto de vista. Yo les aconsejo que cada 15 días escuchen el corazón de los bebés. El corazón de los bebés, el corazón del feto, debe estar entre 120 y 160 latidos por minuto. Nosotros los doctores le decimos foco fetal o frecuencia cardíaca fetal. Se tiene que revisar desde mi punto de vista cada 15 días. Y al final del embarazo, en el último trimestre del embarazo, a mí me gusta checar el corazón del bebé cada semana. Cualquier problema que haya con el corazón del niño, se indaga para ver si hay algún problema. Algún circular de cordón, algún problema de desprendimiento de placenta, algún problema de una infección de la madre, una infección de vías urinarias o una infección de cualquier otro tipo. O cualquier otro tipo de problema que esté causando este problema. Así es que, ya lo saben, tienen que checar el corazón del bebé. Pueden acudir donde un médico que tenga un Doppler fetal. No es necesario estar sacando ultrasonidos cada semana ni nada de eso. Es importante que se hagan un ultrasonido cada mes. Es importante estar visitando al ginecólogo. Recuerden, hay que ponerse en la vacuna del tétanos. Hay que tomar vitaminas, ácido fólico, hierro y complejo B. Una pastilla diaria durante todo el embarazo. Y bueno, no hacer ejercicio. Sí pueden caminar. Antes de embarazarse hay que comenzar a tomar ácido fólico tres meses antes. El ácido fólico. Si falta el ácido fólico pueden hacer un niño con muchos problemas de columna o cerebrales. No se vale. No se vale eso. Por favor, no se les olvide. Hay que tomar el ácido fólico. Hay que planear el embarazo. Antes de embarazarse hay que estar fuerte físicamente. A todas las embarazadas hay que sacarles del VIH porque ya se puede hacer una cesárea para que el niño nazca sin el virus. Si la mamá está infectada. Hay que sacar enfermedades veneras para la madre. Hay que tener muchísimos cuidados con la mamá. Hay que hacer un electrocardiograma a la mamá para checar que el corazón esté fuerte y sano. Y pueda soportar el parto en caso de que así lo quieran hacer. Y esas son algunas de las recomendaciones que tienen que llevar a cabo.